Llegó la hora pop de la tarde, Gabriel Hernández, hoy estás con invitada de lujo. Exactamente, Baitiara, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos. Pues, ¿qué más presentación? Estás con nosotros María Fernanda Yepes, la mujer que cargó su propia cruz, ¿no? Interpretando a María Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el ya próximo de iniciar este gran proyecto por Azteca? Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí en mi casa TV Azteca, pues, promocionando a María Magdalena. Muy emocionada que también, pues, que por fin ya pueda ver la luz este proyecto que hicimos con tanto amor. Fueron seis meses de grabación, son 60 capítulos. Bueno, básicamente vamos a narrar la vida de ella y toda como su... Hay tintes de ficción para poder crear una historia de 60 capítulos, pero hay muchos lineamientos que sí se cumplieron como de la Biblia y son tomados como históricos. Hay un gran elenco. Bueno, yo interpreto a María Magdalena, a Jesús Manolo Cardona, tenemos a Andrés Parra también un gran actor colombiano. Hay una cuota de actores latinoamericanos fantásticos, también hay mexicanos, bueno, argentinos. Muy feliz porque, pues, es la primera historia de habla hispana, digamos, que se hace en español, de este tipo de historias para Latinoamérica. Ya este tipo de historias la han hecho los brasileños, la han hecho los turcos y esta es como una apuesta muy grande que está haciendo, pues, el canal TV Azteca para toda Latinoamérica, porque no solo se va a ver ahorita en la pantalla Azteca, ya luego seguramente por streaming y en otras plataformas. Qué importante es poderse atrever a tocar estos temas, finalmente, a lo mejor en el pasado, pues, se daba un poco de miedo, a lo mejor qué van a pensar o cómo se deben abordar para llegar siempre de una manera muy respetuosa a la fe de cada una de las personas, ¿no? Finalmente, cuando se habla de estas historias, pues, uno tiene que tener esa línea muy delgada, ¿no? Que no se puede pasar. ¿Cómo lo viviste tú en esta preparación? Sí, y mucho respeto fue, bueno, para mí es una gran responsabilidad interpretar a esta mujer de la que se ha dicho muchas cosas y que al final no sabemos nada de ella. Si nos vamos como a remontar en la historia, porque todos son teorías, ¿no? Que sabemos si eso era cierto o no era cierto, lo que nos contaron, si fue cierto o no. Entonces, digamos, cuando yo entré, me entré como a saber más de la vida de ella, me encontré con una mujer fascinante, una mujer absolutamente mágica, una mujer amorosa, bondadosa, que la señalaron injustamente. Como ahorita platicábamos antes de la transmisión, que, pues, que ¿quién se inventó que ella era una prostituta? O sea, ¿quién dijo que era una prostituta? Fue una mujer simplemente que fue avanzada para la época, una mujer evolucionada que dijo, pues, no estoy de acuerdo con el maltrato, porque la obligaron a casarse. En esa época, pues, los judíos, las mujeres se tenían que casar a una cierta edad y su marido la maltrataba y dijo, no más, yo no estoy dispuesta a esto. Y ahí fue donde la empezó a señalar el pueblo, ¿no? Como una mujer que prostituta, pero no tiene nada que ver. O sea, nos han dicho muchas cosas de María Magdalena. La verdad, la ciencia cierta no la sabremos, pues, porque pasaron hace muchísimos años. Pero lo que sí sabemos es que él es una discípula de Jesucristo, del legado de ese maestro que fue Jesucristo. Y, bueno, pues, que yo digo que ella era como la primer feminista, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Hablando del personaje histórico y de toda la polémica y de lo que se ha dicho, María Fernanda, específicamente mencionábamos antes de entrar al aire que sí se hablará en esta serie de un poder femenino, incluso en esa época y en ese entorno, hablando de Jesús y de una religión y de una, pues, de todo lo que eso arrastra, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Ella, como estaba diciendo, para mí ella fue la primer feminista. Es una mujer absolutamente empoderada, inspiradora. Va a inspirar a las mujeres, sé que las mujeres se van a conectar muchísimo con esta historia. Y eso, o sea, creo que es una heroína, es una mujer, es una heroína. Ella era una mujer que hablaron muy mal de ella y, sin embargo, ella supo perdonar, ¿no? Entonces, creo que esto es un mensaje bonito que nos da como de amor y de perdón. Esta historia, este contenido, que me gusta que estemos apostando por otro tipo de contenidos no violentos, sobre todo, ¿no? Como qué bueno poderle dar esto a la audiencia, pues, a los jóvenes, a la familia. Es una historia que se va a poder ver en compañía de los jóvenes, de los niños. Bueno, y que espero que la reciban con mucho amor. Se hizo en Colombia, pero hay una cuota mexicana muy alta. Entonces, por favor, no tengan rechazo por esto, pues, al final México y Colombia somos hermanitos y estamos haciendo producciones conjuntas. Lo hemos platicado, ¿verdad? Filmaron en Marruecos, incluso, también en Colombia. Sí, sí, estuvimos. En grandes escenarios y locaciones. Sí, brutal. Bueno, fuimos a Marruecos, estuvimos en un pueblo que se llama Guarzazate, que es donde, es como el Hollywood de Marruecos, donde se hace todas las películas, bueno, de Estados Unidos y de Inglaterra, como que los americanos van mucho a trabajar ahí. Estuvimos en los estudios de Game of Thrones. ¡Wow! O sea, fue maravilloso. Los escenarios son brutales. Sí, 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 sí. Es una, de verdad que es una historia con una calidad brutal. Importante. Importante, impecable. Sí. La fotografía, está bonita la historia, está bien escrita, no es una historia aburrida, es una historia dinámica, pasan cosas. Entonces, bueno, pues, muy emocionados que el pueblo mexicano la reciba con mucho amor. Muy importante ese tema que tocas, Mari, porque finalmente es una manufactura de primer mundo, es súper, súper bien cuidada, no le pide nada a ninguna otra historia que se haya visto de cualquier otra temática, ¿no? Sí, así es, así es, Gabriel, así es. Gabriel, como te digo, fue una historia muy bien cuidada, todos los detalles en cuanto al arte, bueno, el maquillaje, el vestuario, el elenco, que hay un elenco maravilloso, actores muy serios, comprometidos con la profesión, con la historia, porque para nosotros, imagínate, es que mucha responsabilidad interpretar estos personajes, muchísima responsabilidad, creo que. Claro, que aunque tiene toques de ficción, se basan obviamente en personajes históricos. Sí, 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 y como tú decías, no romper esa línea entre la religión, entre, o sea, hay que ser ahí muy respetuoso, yo, más allá de, 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 de hacer como una mujer de la Biblia, simplemente me metí como en la piel de esta mujer, desde mi mujer, ¿no? Exacto. Desde mi, desde mi femenino, definitivamente creo que ella fue la representación, ella la representación femenina en la tierra, fue como la, de las primeras mujeres, pioneras, y creo que se traduce mucho a esta época en la que estamos, en esta era en la que estamos las mujeres donde estamos haciendo valer nuestros derechos. De acuerdo. Sí, sin duda una historia sin tiempo, ¿no? Así es. La invitación, María Fernanda, entonces, claro. ¿Cuándo inicia y en dónde? Bueno, ya estrenamos este lunes a las nueve y treinta de la noche, este lunes a las nueve y treinta de la noche, es dieciocho de febrero, en Azteca siete, María Magdalena. Perfecto. Hágale, mi hija, entonces. Claro, mi hijo, mi hijo, veanla, por favor, no se la pierdan, ahora sí voy a hablar bien colombiano. Ve, ve, ve. Les va a encantar. Muy.